Hola a todos Hola a todos Hola a todos Mi nombre es el nuevo gameplay Mi nombre es Peppa Pigy Tawari Aventure o Peppa Pigy Fresa Aventura como les quieran decir Pero bueno ahora esperen que voy a comenzar Esperen Este video de los mocos Bueno a ver Vamos a jugar acá Permite Playgame a la cara conmigo Esperen Esperen que con la publicidad se puse esto Bueno Acá comienza el juego Vamos a subir el volumen Hasta ahí Coño Esperen una concha de su hermana Siempre juego esto y ahora no me deje hijo de puta No me deje Bueno igual esta Ahí comienza amigos Cargando Esta mierda hace muy pocos pasos Me caos Me caos de mierda Pero bueno Que tiene Bueno la me lo vamos a alcanzar supongo Si no es tan verga No se Si no es tan verga No se No se Concha Apenas mamá darle play Tiene nivel 1 Esto ¿Cuál es el botón para matar? Bueno, no sé, a ver Acá voy a dejar el cambio de play A ver, la ponchera Ahí dejo Voy a matar una rana, amigos Voy a matar esa rana para poder matarla Porque es muy difícil no matar una rana Pero bueno Y tenemos a Teddy, amigos Coño, amigos No hay esperno Y vuelve, y vuelve Son dos, coño Vamos a hacer mucho acá Ay, me morí Coño, amigos Me acabo de morir Última vida de la concha de su madre He perdido Y me cago en la concha de mi madre, amigos La mierda O sea, amigos No es una mierda este juego Mentira, es mi juego favorito En serio, es una verga este juego O sea, cago de ellos Ni siquiera tengo un botón para matarme Tengo que suicidar así con la gana Y nada más Vámonos, no jodas ¿Está listo? No, esto no hace nada, amigos Vamos Lo vamos a dejar ahí Uy, me morí Coño, amigos A la verga, perro No, esto no hace nada Tengo como 800 manzanas Acá son muchas, Wendy Y pensé que tengo que ir cogiendo todas No manches Ahora como apenas hago esta cosa Coño Oye Ahí me salió a matar Y no me ha matado el Wendy Más y i i i no yo me pagaba una cuenta y voy a buscar las facturas que decimos mira estoy jugando perpapista bueno, no lo segundo nomás acá ve cuidado no lo sé el problema es que no hay botón para matarme, yo quiero matarme no se tiene para caer el agua arriba de mi teléfono bueno, bueno querías que te te de lo tuyo? no, gracias Ay, nos faltó la lanzada, amiguitos Ahí está Uy, casi, casi, casi Casi que me muero, amigos Uy, casi muero, no Ay, no mames Coño, amigos Me quedo en la puta vida Solo que me sirva la pucha Bueno, es un chéverelo Bueno, pues esto es una mierda, amigos Casi lo logro, amigo De concho, hermano Ok ¿Puedo acompañarte? No, pues esto es una mierda Bueno Me veo que quede jugando esta mierda encima Yo te saqué la bolsa y las papas Y te saqué la bolsa ¿Has quedé caído a la cabez? Sí Me lo comiste hoy Queda una mierda, te jodas No jodas, no mames No jodas, no mames No jodas, no mames ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!